¡Nació! ¿Cómo va a llamarse? Él dejó un legado en la historia. José, al que se engrandece. Fue traicionado por sus propios hermanos. ¿Será que Dios te revela el futuro a través de tus sueños, hermano? Y ahora, deberá luchar por su verdad. ¡Fuego! Una de las más aclamadas historias bíblicas. ¿Fueste vendido por tus propios hermanos? Revive la historia que cautivó a miles alrededor del mundo. José de Egipto, muy pronto por Panamericana.